Afortunadamente se trata de un acontecimiento en el que una decena de localidades se suman a esta tarea de articulación que se ha emprendido desde hace algunos meses con municipios que se incorporan a la misma desde cero y con municipios y localidades que suman unidades cama y ya venían formando parte de esta articulación que recién mencionaba. Así que bueno, muy contentos. Se trata en total de 29 unidades cama que hoy serán puestas a disposición de estas localidades. ¿Estas 10 nuevas localidades? En realidad hay localidades que venían participando de la articulación pero que suman unidades cama y hay otros municipios que comienzan por primera vez con esta articulación, es decir, que se suman de manera inicial con distintas cantidades de unidades cama para los respectivos municipios. En total, 29. Vemos mucho interés por reactivar esta articulación con la universidad para concretamente utilizar las residencias. Sí, por supuesto, en buena hora que así sea, primero por el trabajo articulado que se establece con distintos organismos de distintos niveles estatales, municipios y la universidad en este caso, unificando y aunando esfuerzos con el objeto central de que la educación superior pública esté puesta al alcance y a disposición de la mayor parte de la población posible. En segundo lugar, se trata de más localidades que confían en la formación profesional de sus habitantes. Y en tercer lugar, por supuesto, la necesidad de aunar esfuerzos dado que esto nos permite establecer una planificación en materia de intervención edilicia a partir de esta cooperación mutua entre los municipios y la universidad. Gracias. Gracias.